estimados amigos de más motor tenemos el agrado inmenso de compartir ahora de un gran éxito que ha conseguido en argentina una charla al menos introductoria que nos describa cómo fue ese logro con martín escunció vencedor absoluto y contanos cómo estás viviendo este momento prácticamente histórico un piloto radicado en chile hace poco que se estableció en el campeonato argentino y ya contás con una victoria en tu haber tras haber impuesto en valgarse muy feliz es la verdad de haber logrado nuestra primera general con el hyundai un gran trabajo de todos los chicos del equipo la verdad que un fin de semana muy muy redondito el viernes en la segunda fecha no pudimos cerrar el gran trabajo que habíamos hecho por un pinchazo pero bueno el sábado y domingo pudimos redondear muy bien los tramos con el ceba como digo un poquito de errores y bueno así que se nos dio al fin la lograr una general acá en el rol argentino bueno pasemos a los dos días que sí sábado y domingo con dominio en la mayoría de los tramos y la consagración en la que fue la tercera fecha apuntable para el campeonato haciendo una cronología de cómo fue ese éxito largamos el sábado un tramo bastante largo 23 kilómetros pero muy muy veloz estamos hablando de un tramo que tardábamos 10 minutos para 23 kilómetros nada en chile un tramo 23 kilómetros tardamos 16 minutos aproximadamente para que uno pueda diferenciar digamos los veloz que veníamos creo que ahí se equiparan bastante los autos con los maxis porque realmente los maxis tienen al tener más potencia generan llegan a la velocidad final mucho más rápido que nosotros pero creo que nuestro auto lo hemos ido preparando bien durante el fin de semana creo que estoy aprendiendo muy bien a frenar en la chicana digamos que hay mucha acá en argentina que es una costumbre que tarda un par de carreras hasta que uno va buscando en el punto y ahí creo que pudimos lograr hacer la diferencia y nada ganamos el primer tramo bastante como creo que por 7 segundos a barcos ligato y en el otro me tocó abrir ruta así todo el fin de semana me tocó abrir ruta entonces el segundo tramo que era un tramito de 8 kilómetros cortos tenía mucha arena mucha mucha arena entonces el auto prácticamente le venía haciendo la huella a todo entonces no teníamos tracción no teníamos potencia final porque venía el auto siempre patinando en el aire y ahí lo perdemos por muy poquito lo perdemos pero lo perdemos pero no es igual nos da la etapa digamos del día sábado así que nos fuimos muy tranquilos sabiendo que el domingo ya habían pasado todos los autos del norte argentino de rural y federal y a mantener un camino mucho más limpio para abrir ruta y ahí bueno ahí ya podíamos hacer la diferencia más tranquilizadora de 15 segundos para alargar el último tramo en el autódromo ahí y salir más que nada redondear el tramo para poder ganar la carrera bueno con esto te agradezco muchísimo en nombre de toda la gente de más motor y fue breve porque te vamos a tener y consumo placer el jueves dentro de poquitos días nada más en el capítulo de ese día de más motor radio ahí te vas a poder esplazar y desatar toda esta alegría de lo que fue un éxito una victoria absoluta importante en el campeonato argentino de rally y primer equipo chileno que lo logra así que nuevamente nuestras felicitaciones por el buen trabajo realizado nos vemos el jueves como decíamos en más motor radio de 15 a 10 bueno Juan Cruz muchas gracias un abrazo grande para todo y nos vemos ahí el jueves para charlar más a fondo de todo lo que fue la fecha de balcarce y nada